Música Dices que ya no me quieres cabrona, eso yo ya lo sabía Dices que ya no me quieres cabrona, eso yo ya lo sabía Ya me metí tus quereres cabrona, que era lo que yo quería Ya me metí tus quereres cabrona, que era lo que yo quería Ay, 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 que era lo que yo quería Ay, 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 que era lo que yo quería De cabronas como tú, cabrona, tengo las tales que llenas De cabronas como tú, cabrona, tengo las tales que llenas Cuando las quiera vender, cabrona, ha pesado ahí la docena Ay, 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 ha pesado ahí la docena Ay, 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 ha pesado ahí la docena Agua de la verde matas, cabrona, no llores porque me matas Agua de la verde matas, cabrona, no llores porque me matas Aunque te mire parada, cabrona, me gusta mirarte a gatas Aunque te mire parada, cabrona, me gusta mirarte a gatas Ay, 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 me gusta mirarte a gatas Ay, 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 me gusta mirarte a gatas En el árbol de mi casa, cabrona, tengo un caballo tortillo En el árbol de mi casa, cabrona, tengo un caballo tortillo Para montarlo seguido, cabrona, como me enseñé contigo Para montarlo seguido, cabrona, como me enseñé contigo Ay, 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 como me enseñé contigo Ay, 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 como me enseñé contigo Ay, 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 como me enseñé contigo Gracias por ver el video.